que había pasado el último punto del día, el proyecto de minuta de comunicación solicitando al DENI informe del estado de avance de la compra del utilitario para traslado de personas con discapacidad. Había sido presentado por los concejales, el contador público nacional en Albert Tossi, el licenciado Alejandro Pellini, el bloque Unión Cívica Radical frente a Proyectos Cívicos y Sociales. Vamos a darle lectura al proyecto para su tratamiento sobre tablas. Sí, es un trance. El proyecto de minuta de comunicación por la que se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe del estado de avance de la compra del utilitario para traslado de personas con discapacidad a ciudades vecinas con el dinero recibido de CONADIS. Visto. El proyecto por una inclusión real, adjudicado por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, CONADIS, mediante acta número 574-11, bajo expediente número 30.361-10, iniciado por ordenanza de este Consejo Municipal, y considerando que por ordenanza número 640-10, sancionada el 21 de septiembre de 2010, este Consejo Municipal ordena al Departamento Ejecutivo Municipal inscriba a la Municipalidad de San Carlos Centro en el Programa Transporte Institucional en el ámbito de CONADIS. Que dicha norma facultó al Intendente a realizar los actos administrativos pendientes a la compresión del proyecto, así como a efectuar los recursos presupuestarios necesarios para garantizar la sustentabilidad del transporte, incluyendo chofer, acompañante, seguros, patente automotor, combustible, mantenimiento y todo gasto necesario y a aportar la diferencia de precio. Que con posterioridad a la sanción, los autores de la ordenanza, conjuntamente con el personal municipal afectado, elaboraron el proyecto, el que se denominó por una inclusión real, con los siguientes objetivos. Proveer de un transporte adaptado, seguro y gratuito a personas con distintos tipos de discapacidades que deban trasladarse fuera de la ciudad con fines educativos, recreativos, laborales, asistenciales, de rehabilitación o de cualquier otra índole. Reducir los tiempos de espera y el número de acompañantes necesarios en muchos viajes. Brindar la posibilidad de un aprovechamiento integral de las diversas actividades y servicios a los que podrían acceder y que no son desarrolladas o prestadas en nuestra ciudad a los fines de lograr una mayor integración social y mejor calidad de vida. Que Conadis le otorgó a dicho pedido el número de expediente 30.361-10, que mediante acta número 547-11 de Conadis del día 15 de marzo de 2011, se le dio tratamiento al proyecto y se resolvió solicitarle a la municipalidad una ampliación de documentación. Que después de reiteradas demoras que motivaron un periodo de informe al respecto, el Departamento Ejecutivo Municipal puntimentó la información requerida para darle continuidad al trámite. Que mediante acta número 574-11 de Conadis de septiembre de 2011, se aprueba el subsidio solicitado de 130.000 pesos. Que en el mes de febrero de 2012, este cuerpo se anoticia a través de Conadis que dicho comité ha transferido a nuestro municipio la suma acordada a mediados de enero del corriente, otorgando un plazo de tres meses para la compra del utilitario con su rampa y la rendición del gasto. Que Conadis también informó que de no cumplirse con los plazos asignados, la municipalidad deberá devolver el subsidio con la imposibilidad de obtenerlo nuevamente y la irreparable pérdida que significaría para nuestra comunidad. Por todo lo expuesto, el Consejo Municipal de San Carlos Centro solicita al Departamento Ejecutivo Municipal Artículo 1. Informe. A. La fecha exacta en que se acreditó la transferencia del subsidio de 130.000 pesos en la cuenta oficial municipal a los fines de saber el inicio del plazo establecido por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, Conadis, para la compra del utilitario con su rampa y la rendición del gasto. B. Si ha procedido a la compra del utilitario y la rampa y en caso de ser afirmativo, B. Procedimiento administrativo utilizado para la compra, incitación, concurso de precios, entre otros. Artículo 2. En caso de ser negativo a la respuesta del inciso B del artículo 1º, proceda de forma inmediata a realizar la compra por el procedimiento administrativo que corresponda en función de los montos a erogar y la pertinente rendición dentro de los plazos otorgados por Conadis. Artículo 3. Remita a este Consejo copia de la documentación que acredite las compras y la correspondiente rendición. El artículo 4º es de forma y lleva la firma del Comprador Lortosi y quienes hablan, licenciado Díaz. ¿Qué es la consideración de los señores concejales? ¿Quién es la palabra el Comprado Lortosi? Sí, señor Presidente. Antes que nada, una pequeña pelea de la pata respecto de la redacción, en el antepenúltimo párrafo, donde dice este cuerpo se noticia, debería decir este blog, se noticia, fue un error nuestro cuando lo redactamos, antes del fundamento quisiera dejarlo corregido, digamos. Bueno, respecto a este proyecto, en los fundamentos hemos explicado un poco cronológicamente el desarrollo del mismo. Esto arrancó en el año 2010, por inquietud de una mamá que estaba involucrada con esta situación, que nos planteó la existencia de esta posibilidad del programa de transporte institucionales en el ámbito de Conadis. Bueno, como hemos ido narrando en los considerantes del proyecto, se aprobó una ordenanza, la 640-10, que se aprobó con unanimidad en este consejo. Después los autores del proyecto, en ese momento con un personal municipal, adaptamos el proyecto y lo preparamos. Fue girado a Conadis, posteriormente solicitó una ampliación en informe, de información y de documentación, que también desde el consejo aportamos lo que podíamos con colaboración de quien hoy es presidente del cuerpo. Y después el Ejecutivo seguramente habrá tenido que completar otra documentación que nosotros no poseíamos. Y bueno, después de varias demoras que no vienen en el caso ahora a hablar, que ya lo hemos manifestado, se logró que en septiembre de 2011 el Comité Coordenado de Programas para Personas con Discapacidad Conadis de Buenos Aires aprobara este proyecto, llamado por una instrucción real, por un monto de 130.000 pesos, para la adquisición de un utilitario con el fin de transporte de personas con discapacidad a otras ciudades. Complementando así la función que cumple el utilitario que ya tiene nuestro municipio y ha adquirido también bajo esta modalidad ya hace varios años, que cuyo recorrido, digamos, dentro de la ciudad. En este caso el objetivo es volver a trasladar a otras ciudades, normalmente a Santa Fe o a otros lugares, por motivos de salud, de recreación, de estudio, etc. De acuerdo a lo que marca la ordenanza y el proyecto, el resto del dinero de lo que cueste, digamos, comprar este utilitario y la rampa estaría a cargo del municipio, así como otra serie de requisitos, de utilizar con seguro, combustible, etc. Que también recordemos que la Comuna de San Carlos Sur y la Comuna de San Carlos Norte, por nota, afectaron a bien colaborar con esos gastos operativos, en la medida en que, bueno, también, y en la proporción en la que beneficien a alguna persona de sus perspectivas comunidades. Bueno, en el mes de febrero, como bien decíamos, nuestro bloque vía telefónica, hemos comunicado con Conade, ya que no teníamos ninguna información de tipo formal, y se nos ha comunicado desde Conade, en Buenos Aires, que, supuestamente, a mediados de enero de este año, se le transfirió a nuestro municipio este dinero para comprar el utilitario, y que había un plazo de tres meses, que era aproximadamente a mediados de abril, para realizar la compra y la rendición a Conade, y que si no, después se debía devolver el dinero si no se utilizaba. Dada la importancia del tema, y como lo conocemos, ya se han comprado, los utilitarios, si está en proceso de compra y demás, es el pedido de informe, bueno, reiterando, obviamente, la importancia que tiene este tema para nuestra comunidad, y el compromiso de nuestros grupos como autores desde este proyecto, desde el inicio, de que llegue a su final, a su ejecución, con la compra y la rendición, y, bueno, obviamente, eso es lo que motiva el pedido de informe, solicitando, en síntesis, la fecha en que se recibió esta transferencia de Conade de nuestra municipalidad, para saber cómo contar los plazos, informando que se nos informe, digamos, si se ha comprado ya, mediante qué procedimiento, y en caso de que no se haya hecho, bueno, solicitando, si se le puede dar un trato de insurgente, para la compra, y la rendición de una copia de esta documentación, en este cuerpo, para que podamos cerrar este expediente, y podamos, sobre todo, más allá de lo formal y de lo administrativo, lograr la ejecución de esto, que reitero, tan importante para tantas personas en la comunidad.